hola hola mi gentecita hermosa estoy aquí en mi casita del campo el día de hoy les voy a preparar una de las recetas más recetas de la abuela así que mi querida gente acompáñenme para ver los ingredientes que voy a utilizar miren mi gente hermosa aquí tengo la papachina acá también hay otra clase de papas pero aquí esta de aquí la conocemos como papachina no sé cómo la conozcan ustedes en su lugar entonces vamos a proceder a sacarla miren mi gente así le voy a limpiar y le voy a cortar el quesito tiene una señal y esto de aquí le parte y se le pone a cocinar miren la ventaja de hacer así un recipiente con huequitos se les pongo se va lavando la tierra va cayendo y se quedan listos y listo ya he terminado de lavarlas picar las raíces y ya están listo voy a partirlas las grandes queridos acompáñenme a cocinar vamos aquí vamos a poner que se estén cocinando ya está tapado ya les dejo ahí abrigando que siga ardiendo así que ahora sí mi gente hermosa vamos a ver una carne para acompañar así que vamos y uno le voy a poner callecito aquí tengo otro dos voy a ver si hay otro más ahorita otro más listo voy a buscar ahora si el resto que los boté así que mi gente hermosa vamos a prepararlos al estilo de recetas de labor vamos los cocí así porque muchos se me saltaban ahora si vamos a lavarlos ahora si voy a alinearle le hago unos pequeños cortes para que el alineo y la sal se concentre ahora si yo lo voy a alinear a mi me gusta alinear las comidas las carnes especialmente le voy a poner un poco de sal sale muy rico y el alineo es hecho a mano naturalmente yo no compro el alineo voy a hacer un pescado asado al estilo de recetas de recetas de labor así que miren ahora si a la brasa nomás le voy a poner aquí teniendo que no se me queme así que vamos dándole la vuelta y naturalmente sin aceite nada hay que ir aline teniendo teniendo que no esté también muy fuerte el fuego la brasa porque se nos va a quemar y no se nos va a cocinar por dentro es una gentecita ya está miren miren como me me quedó un doradito y ya lo cargó esta hoja lo cargó mire esto ven muy bien ya está cocinadito naturalmente exquisito miren la parte que les decía que faltaba también ya está ahora si vamos a pelar la papachina yo la puse a cocinar con toda la cáscara porque es muy fina y vamos a terminar de pelarlas para poder acompañar con el pescado mi gentecita hermosa esto ha sido todo por hoy en recetas de la abuela les invito a que se preparen esta en casa y disfruten de la comida sana y nutritiva así que nos vemos en un próximo video en una próxima receta al estilo de la abuela nos vemos chao de la abuela 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 de la abuela